Nada en paz, dime, salga a jugar cuando me pierdas y me dejas cantar En la gloria de Dios, Señor, el descanso para mis pies Con tu mar, tu frío, desaparecerá y descansaré En la gloria de Dios, Señor, bendición y al mundo en el mar Para ti, para mí, a quien quiera venir En la gloria de Dios, Señor, bendición y al mundo en el mar En la gloria de Dios, Señor, bendición y al mundo en el mar Para ti, para mí, a quien quiera venir En la gloria de Dios, Señor, bendición y al mundo en el mar En la gloria de Dios, Señor, bendición y al mundo en el mar